29 de mayo, Santa Úrsula Ledočowska, nació en Austria, aunque su familia pertenecía a la nobleza de Polonia, hija del conde Antonio Ledočowski y de su mujer suiza de clase alta. La infancia de la pequeña Julia María, destinada a convertirse en Santa Úrsula, estuvo llena de religiosidad. Su hermana María Teresa llegaría a ser beatificada por Paulo VI y su hermano Vladimir sería general de la orden jesuita. Cuando ella tenía 8 años de edad, su padre perdió la mayor parte de su fortuna debido a la crisis bancaria de 1873, por lo cual la familia tuvo que mudarse a Polonia. El conde falleció en 1885 y Julia quedó bajo la tutela de su tío, el cardenal Levo de Cracovia. En esa ciudad ingresó el convento de las Ursulinas, profesando en 1889 con el nombre de María Úrsula de Jesús. Ahí llegaría a ser superiora. Sin embargo, en 1907 se siente llamada a una misión más elevada, al percatarse de cuánto estaba cambiando el mundo. A la santa le preocupaban aspectos como acabar con la esclavitud y tener un diálogo positivo con la iglesia protestante. Ese año se entrevista con el papa Pío X, proponiéndole una misión evangelizadora en Rusia, en la región donde la iglesia era menos aceptada. De este modo, en 1908 fundó en San Petersburgo una rama de la orden, que llegaría a ser la congregación de hermanas Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante, o de las Ursulinas Grises. Su labor se centraba en proporcionar auxilio a los pobres, los enfermos, los ancianos y los niños sin hogar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Santa Úrsula tuvo que exiliarse en Suecia. Ahí aprovecha para fundar escuelas en Suecia, Dinamarca y Finlandia, y para publicar un catecismo en lengua finlandesa. Pasada la guerra, en 1920 regresó finalmente a Polonia, donde las Ursulinas Grises se constituyeron de manera oficial como entidad propia. En 1928, Santa Úrsula viajó a Roma, donde se había ubicado la sede de su orden. Ahí, ante diversos personajes de Estado, se manifestó por la independencia de Polonia. En 1931, se trasladó definitivamente a la Ciudad Eterna, donde murió ocho años después. En la actualidad, las Ursulinas Grises llevan a cabo su labor en Polonia, Italia, Francia, Alemania, Finlandia, Bielorrusia, Ucrania, Canadá, Brasil, Argentina y Tanzania. Fue canonizada en 2003 por el Papa Juan Pablo II. Santa Úrsula Ledochowska nos enseña el valor de cultivar una visión del mundo amplia para poder entender los acontecimientos y servir mejor a los demás.